Buenas a todos, hoy vamos a ver cómo instalar Google Classroom en nuestros dispositivos móviles. Para ello lo que debemos hacer es buscar en lo que es Play Store y busco la palabra Classroom. Selecciono, ingreso Classroom para que nos busque la aplicación. En este caso yo la tengo instalada, pero lo único que va a aparecer es la opción de instalar. Una vez que terminó la instalación, lo que va a aparecer es el botón abrir, en este caso voy a presionar abrir y se me va a ejecutar la aplicación. Tengan en cuenta que para utilizar Google Classroom sí o sí tenemos que tenerlo instalado. A veces nos envían las invitaciones a clase o nos envían el código al cual vamos a entrar y sí o sí necesitamos instalarlo en nuestro dispositivo, si no no vamos a poder usarlo. Ahora, una vez que estamos en Classroom, en esta ocasión tenemos varias opciones. Para crear un curso, vamos arriba a la derecha, tenemos la opción del más, presiono y la opción crear una clase. Acepto los términos y condiciones, doy en continuar y me pide el nombre de la clase, sección, aula y materia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner prueba móvil, porque se va a llamar así la clase. Sección, vamos a poner sección 1, aula, quinto A, por ejemplo. Y materia, vamos a ponerle informática. Bien, una vez que tengo el nombre, la sección, el aula, la materia, pongo en crear. Voy a esperar un poco, va a depender mucho de mi conexión y la velocidad del dispositivo que tenga. Una vez que haya terminado de cargar mi clase, tengo distintas opciones. Es muy diferente a lo que se encuentran con la versión de PC. Fíjense que los menús los tienen abajo, tablón, trabajo en clase y personas. De las cuales, la que me va a interesar hoy es la opción de personas. Entonces, puedo agregar a varios alumnos, varios profesores para que me acompañen a esta clase. Entonces, la forma de agregarlo es similar a lo que tenían en la versión PC. Donde dice alumnos, tienen el iconito para agregar. Presiono en ese icono y ingreso el nombre del correo. Por ejemplo, alumno, vamos a poner, alumno, aula virtual, 2020, arroba gmail.com. Entonces, en este caso estoy agregando ese alumno. Selecciono y voy a la opción invitar. Y en este caso, el alumno va a estar invitado. También tengo la opción de trabajo en clase para crear tareas. Tengo la opción de tablón en lo que serían las opciones muy parecidas a lo que es el muro del Facebook. Acá puedo ingresar lo que sería una noticia. Hola, bienvenidos. Y voy a crear lo que sería una novedad. También tengo la opción de trabajo en clase. Donde puedo crear tareas. Vamos a crear una tarea simple. Voy abajo donde tengo el botón de más. Tengo varias opciones de tareas. Vamos a crear una simple. Tarea. Prueba tarea. Descripción. Realicen. Vamos a dejarlo así. La opción de puntaje. Fecha de entrega. Y ningún tema. Arriba a la derecha tienen la flechita para indicar que crearon la tarea. Y la tarea fue asignada. Van a ver que las opciones están ubicadas en distintos lugares en relación a la computadora. Pero en algunos casos van a estar limitadas. Si volvemos al tablón. Arriba a la derecha tenemos la ruedita dentada. Lo cual era para las configuraciones. Fíjense que no tiene la opción de agregar tamaño. Que no tiene la opción de poner un fondo a nuestro aula. Tenemos la opción de código de clase. Que no lo tenemos directamente. Si vuelvo para atrás. Voy a opción. Fíjense que donde dice prueba móvil. En la versión de PC tengo el código de clase directamente ahí. En este caso voy a tener que buscarlas en las configuraciones de la clase. Nuevamente a la ruedita arriba a la derecha. Bien. Y fíjense que tienen código de clase. En este caso es dptkbg. Entonces puedo copiarla también directamente. Bueno. Espero les haya quedado claro como trabajar con Google Classroom en un dispositivo móvil. Instalarlo y navegar por sus distintas opciones. Si les gustó el video denle like y compartan. Muchas gracias.